El 26 de enero, Maribel Vargas Morales sufrió un aparatoso accidente automovilístico alrededor de las 9 de la noche, cuando circulaba en el cruce de Jardines de Morelos y Avenida Central en Ecatepec, Estado de México. Alcancé a escuchar solo como una vez a lo lejos una sirena, yo tenía mi siga, tenía mi siga totalmente, cuando en eso yo ya terminé, ya acabando casi de pasar el semáforo, de repente sentí el golpe, me enviste una ambulancia parece que del municipio y casi nos voltea. Ella y sus tres acompañantes, incluido un niño, sufrieron diversas lesiones y fracturas. ¿Cuál es su nombre como servidora pública? Se pasó el semáforo porque llevaba una emergencia. ¿Cuál es su nombre? Servidora pública. No te bajes, Lucy, no te bajes, quédate ahí, quédate ahí con mi hijo. Quédate ahí con mi hijo, quédate ahí con mi hijo. No, se queda ahí con mi hijo. ¿Cuál es el nombre de esta unidad? UM-2020, que se pasó el semáforo. Señala que la ambulancia pertenece al municipio de Ecatepec, misma que era operada por una mujer a quien reconoce como Rebeca N. Pero nos dimos cuenta que todos estaban con ella, todos los que llegaban, llegaban y se dirigían con ella, con ella, con ella. Y como que había una amistad, porque ella riéndose y todo, mi nieto llorando y ella riéndose, platicando con todos ellos. Y ella, creo que mi peor error fue decir que mi carro no tenía seguro, porque todavía hubo uno de los policías que le dijo, ay, pues cuánto puede ser, ya págaselo, vamos a perder más tiempo. Dice, ya págale, dice, pues una carcachita que puede costar 10 mil pesos. Tras el accidente, los implicados fueron canalizados al juzgado calificador de las Américas para rendir declaración. Y sentí una impotencia muy grande porque el juez también, el juez calificador, este, ahí, no sé, con una muchacha policía que estaba ahí, ja, 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 y cuando yo le digo, oiga, y no me va a preguntar ni cómo fue, y me dice, ¿qué no yo? Que nada, que me llene esos documentos, le tengo que estar repitiendo. En cuanto a su auto, fue removido por grúa Ecatepec y hasta el momento no ha tenido noticias de su paradero. Y hasta ahorita de mi carro, no sé nada, se lo llevaron y parece que la ambulancia esa no la detuvieron, esa se la llevó la señorita. En la patrulla no dejaron ir a mi hijo conmigo y me iban diciendo lo que tenía yo que hacer, que tenía yo que quedarme con mis lesiones porque ellas ya estaban cansadas y que además era una orden que habían recibido de su director de que le tenían que dar todo el apoyo a la señorita de la ambulancia. Ante este lamentable hecho, Maribel tiene una sola petición para las autoridades de Ecatepec. Que revisen mi caso, porque realmente fue un abuso, un abuso de parte de ellos. Yo así lo considero, porque nunca me dieron voz ni voto y quiero que se me repare el daño que hicieron porque mi carrito, aunque viejito, pues es la única manera que tengo para conducirme y para salir adelante con mi familia. A quien corresponda, 30 años de dar voz, a quien más lo necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!